hola que tal amigos de youtube hoy les voy a explicar como descargar el arduino IDE, nos vamos al navegador y vamos a escribir la url que les dejo ahí abajo arduino.cc entramos al portal esperamos un momento que cargue y nos vamos a la sección de software bajamos un poco y aquí en esta sección que dice descargar el IDE de arduino, nos vamos donde dice windows installer, vamos clic ahí y nos vamos aquí a la parte de abajo esperamos que descargue vamos a cortar el vídeo y nos vemos con descarga listo ya tenemos nuestro arduino IDE descargado le damos a ejecutar nos pide permiso para iniciar la aplicación, nosotros le damos a aceptar aceptar, instalar y esperamos, voy a adelantar el vídeo un poco para que vean los siguientes pasos luego nos va a pedir que demos instalar de nuevo lo vamos a hacer, damos clic en instalar y de nuevo estos son los drivers que necesita el programa para poder funcionar esperamos un momento y listo, tenemos instalado ya nuestro arduino IDE en nuestro computador le damos cerrar y ahora pues vamos a abrir el entorno de programación de arduino esperamos que cargue le damos permitir acceso y maximizamos aquí podemos ver las opciones están en español, el automáticamente reconoce el idioma de nuestro computador así que no hay problema a pesar de que lo hayamos descargado de la pantalla ahora vamos a conectar el cable usb a nuestro arduino nuestro arduino uno para hacer la prueba de funcionamiento conectamos el cable usb al computador y nos vamos al entorno abrimos un ejemplo que podemos usar es el de blink que no necesita hardware adicional para poder probar la tarjeta lo abrimos y verificamos donde está el puerto serial ahí nos aparece que es el COM5 el que tiene la arduino uno y escogemos el tipo de tarjeta que es la arduino genuino uno vemos el programa es muy sencillo y le damos en la flechita de enviar hacia la tarjeta esperamos que cargue y vamos a verificar en nuestra tarjeta que efectivamente el programa funciona y el led parpadea cada segundo conffeldes y las mujeres con vas de